Bueno, sí, lo habrán aprobado. Nosotros, como Coalición Canaria, hemos dicho que estamos en contra de esa ley. No creemos que bajo ningún concepto se dé las circunstancias para aprobar una amnistía, pero al final la democracia es la que es, se ha aprobado y ahora que tenga el trámite que tenga que tener y el recorrido. La verdad es que no tenemos ni idea. La ley ha sido aprobada, tendrá que sancionarse, tendrá que ser sancionada por el Rey y luego serán los juzgados quienes tengan que aplicarla y los jueces. Ahí ya es un terreno desconocido. Nosotros, insisto, creemos que esas medidas tienen que darse en un proceso de reconciliación en el que se reconozcan errores y, por supuesto, no se esté presumiendo de que se va a volver a repetir esa voluntad de referéndum y de separarse de España, pero también somos respetuosos con la democracia. Nosotros hemos depositado nuestro voto en contra, pero al final, insisto, serán los próximos meses. Veremos qué recorrido tiene esto, pero estamos adentrándonos en algo totalmente desconocido.